Chicos, mi gata mi niña andaba con algo y mira lo que era. Estas son las otras ranas que no os lo he dicho, pero he cazado un suodupe. Donde la víbora, pues mira, ahí hay una. Como con los ojos de Flash, ¿eh? No es la que tenía yo, o sea... Mira, mira, para afuera. Esto lo haces cuando no esté yo y no me preocupe, ¿eh? Es que mira... Fuera. Eso, fuera, vete. Es que mira, aquí... Es que no quiero que me las cace, tío. ¿A qué minuta que estás? Igual la que traje yo hace una semana o así. O sea, creo que la mato mi niñe, sí, la mato. Y si le meto esto... Es que mírala cómo controla, ¿eh? Qué carona. Bueno, vamos a ver, chicos. Las ranas están por aquí porque parece esto bambú. A ver. Vamos a ver. Un caracolillo. Yo solo quiero coger una para enseñaros la... Es donde se oye como tres ranos y han saltado. Estamos en esta zona, ¿vale? Y una por aquí, ¿verdad? Pues no. Qué mal rollo que he pisado, tío. Joder, qué mal rollo. Pues a ver. Aquí no hay nada, tío. La habéis visto, ¿verdad? Esa no era la que he cogido. Creo yo. Porque la que he cogido creo que está muerta. Muerta. ¿Entendéis? Aquí tampoco se mete ni una, tío. Se metió más la tortuga que... Que una rana. La tortuga se ha metido, pero no ha cabido. Como... Gracias.